¡Vamos! Como que yo no olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastando Todo y todo y a un lado A ver, a ver, tú sabes que hay amor Por favor, te quiero, te los quiero Mi corazón es mirado Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno se ha entregado Que aún no vives, mujer Que aún guiarías Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay, ay Corazón es mirado Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay, ay Corazón es mirado Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay Cómo me duele el amor Ay, 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 ay, ay Corazón es mirado Ay, ay, ay Corazón es mirado Ay, ay Corazón es mirado Corazón es mirado Corazón es mirado Corazón es mirado Ay ¡Gracias!